Carlos Jarquín de Ciudadanos Unidos por Nicaragua instó a fortalecer la gran unidad que se está construyendo en la nación. Aquí el pueblo nicaragüense a partir del 18 de abril está unido, se unió el pueblo nicaragüense en contra de un sistema corrupto que ha venido socavando todas las instituciones públicas del Estado. Así que los diferentes grupos que surgieron después del 18 de abril y los que están antes del 18 de abril, nosotros siempre hemos creído y creemos precisamente en una alianza más amplia que incluye a todos los sectores. Llámese de estudiantes, los campesinos, los profesionales, los líderes comarcales, territoriales, etc. Pero aquí en Nicaragua lo que se requiere es una alianza amplia que le dé solución a los principales problemas del pueblo nicaragüense. Pero no podemos seguir engañando al pueblo nicaragüense que mañana sale una alianza, pasado mañana sale otra coalición, están anunciando diferentes, podríamos llamarle alianzas, pero que al final son los mismos políticos que han venido ejerciendo esa profesión desde los 70, los 80 y los 90 y no le querían dar pase a la nueva generación. El pueblo nicaragüense salió en contra de ese sistema, en el sistema de actuar. Por eso que la clase política no debe de seguir ahorita, digamos, saliendo los mismos políticos tradicionales de siempre porque los va a rechazar la ciudadanía, sino que los partidos tienen que verse más adentro porque ahí hay entre sus cuadros, hay gente creíble, gente capaz que le puede dar al pueblo nicaragüense lo que merecemos y lo que está solicitando que son salir de esta dictadura. Pero para salir de esta dictadura necesitamos crear esa opción que le va a dar al pueblo nicaragüense esa respuesta que tanto espera. Harkin agrega que los partidos políticos deben de jugar un rol importante al brindar espacio a los que están demandando cambios. Yo creo que se debe de hacer una forma distinta de hacer política porque aquí hay partidos socialcristianos, liberales, conservadores, independientes, incluso dentro del propio Frente Sandinista que no hay democracia interna. Debe de haber primeramente democracia interna dentro de los partidos políticos, elegir de una forma democrática a sus representantes y pero más que todo la demanda que hemos demandado siempre nosotros que mientras en Nicaragua no exista una real democracia podríamos llamarle con elecciones libres y transparentes, aquí es un demás ir a un proceso electoral. ¿Por qué? Porque ya sabemos que aquí ya la solución, la respuesta a ese proceso electoral ya está realizado por parte del Frente Sandinista porque controla todos los fueros del Estado, así que ir a un proceso electoral sin ninguna garantía es prácticamente ir a perder el tiempo, pero aquí tampoco nosotros podemos abandonar la lucha electoral. Noticias 12, Darlen Tellez.